La expresora de fondos, perdón, no lo pudo pagar, lo pagó en cómodos abonos de 600 millones en ocho pagos. Digo, perdón, perdón, vuelvo al sentido común. Dos empresas, Hacendo y Fótica, que en la vida le han oído nombrar, y bueno, no es pecado, yo no me dedico a las finanzas, pero simplemente no podemos poner a la altura de un Manabés, de un HCBC, de un Santander, de un Banorte, y bueno, creo que estamos hablando de cosas serias, con todo respeto, pero está blanco-azteca. Si invirtió más del capital, varió desde la empresa, y luego nos lo merecen en paquitos, como en cómodos, ¿verdad? Ahí seguramente.